¿Qué es el acuerdo del Copetrol con PDVSA? La perspectiva inmediata de una enorme recesión donde el gas, por cierto, es uno de los temas básicos para Europa por la bendita manía de Estados Unidos de bloquear a Rusia y ha llevado a una situación de impase absoluto a la economía europea porque, bueno, o le compran el gas licuado a ellos, que por cierto no lo puede dar sino a expensa de su propia reserva. Estados Unidos el séptimo, octavo productor mundial. Antes que ellos está Irán, está el país del Golfo Pérsico, está la propia Rusia, por supuesto. Es una crisis creada por Estados Unidos por la que pretenden, no sé qué intereses oscuros de las petroleras que aspiran a seguir controlando el tema de la energía. Están los intereses de esas famosas renovables, lo de fabricar electricidad con molinos de viento y con paneles solares, que es una de esas súper marginal, 2, 3 por ciento del consumo de energía, pero que como campo de acumulación capitalista ha surgido como uno de los grandes temas de la agenda llamada 2030, es decir, de la estupidez ecologista esta ultranza de fanáticos como el Bolsa Este, el presidente colombiano, que apuestan a las renovables, al viento y al sol, mientras tanto pues acaban con el copetrol que garantizaba el autoabastecimiento de petróleo de Colombia, por lo menos por varios años todavía. Este, a ver, estos son temas todos que van mezclados. La gran solución, digamos, inmediata para Colombia sería una asociación económica a fondo con Venezuela. Quizás nunca sea ninguna potencia industrial, pero gas doméstico habría para los dos países si de verdad hay una integración económica basada en que unifiquemos la electricidad. Al fin y al cabo, Venezuela en su época de gran ascenso consumía electricidad colombiana y luego la exportaba electricidad a Colombia. ¿Dónde está eso ahora? Bueno, el chavismo acabó con la mitad del Guri, con su capacidad de transmisión, por lo menos, de Delca. El mal que ha hecho el chavismo, digamos, no le permite venir en auxilio de una Colombia exhausta y carente de muchas materias primas y carente de muchas reservas, a su vez, en materia petrolera y energética, porque ambos países tuvieron la mala suerte de tener al chavismo en el poder. El chavismo es una calamidad también para Colombia, por las consecuencias del chavismo que desintegró el comercio fronterizo, reventó la economía colombiana altamente dependiente de esas exportaciones. Colombia llegó a mover 8 o 9 mil millones de dólares en la frontera de comercio, era su principal cliente. Y entonces, imagínese usted, por ejemplo, que México no pueda seguir exportando a Estados Unidos e importando a Estados Unidos. Bueno, se vendría México abajo. Eso fue lo que le pasó a Colombia basado en la ruina del chavismo, que les expulsó, de hecho, de una corriente natural en todos los frentes, incluyendo el energético. Pero es un tema que se pierde de vista en sus consecuencias. Lo concreto es, vamos a una gran posibilidad del chavismo de volver a reanimar la economía venezolana en base a las exportaciones con Colombia. No, chico, eso es marginal. La única gran producción posible es la de que cese el estatismo en la economía petrolera venezolana y gasista, petrolera y de gas también, y que puedan otra vez haber una gran etapa de inversiones extranjeras, alrededor de 100 o 200 mil millones de dólares, que implicaría la recuperación de los niveles de producción de 3 o 4 millones de barriles diarios, que es posible volver a, incluso a tener mercados relativamente fáciles de obtener por la coyuntura de política de Europa y la coyuntura de los propios trastornos que han ocurrido a partir de la guerra de Ucrania. Podríamos ser parte de un gran cartel petrolero y el chavismo es un chopper de eso, también es un chopper del chavismo, porque esa mentalidad de clientes del peor estado mendigo del mundo, mendigo y ladronzuelo, que es este estado cubano de porquería de la burocracia totalitaria cubana, imagínense que terminamos siendo los clientes del Partido Comunista Cubano. Hay que ser bien marginal y peor para imaginarse semejante situación de desamparo. Ah, pero no se olviden que tenemos el chance ahora de cambiarnos para Irán, otro igualito de mendicidad garantizada. Entonces, el chavismo lo que ha traído son ese tipo de calamidades, desde el punto de vista de la naturaleza de Venezuela, de su estado, de su economía, que las lleva a la mendicidad y a la dependencia más absurda de tercera potencia, de terceros países del mundo, que nos reservan solos, y teníamos la del chance con China, de hacer algo importante China en Venezuela, y se empeñaron en robarse toda esa vaina del fondo chino. Resultado, ya China nos saca el cuerpo, porque bueno, no es negocio, a los chinos les gusta si ellos pueden saquear también. Y como no pueden saquear, porque estaban primero los burópatas de Venezuela, y los Ramírez, y los Maduro, etcétera, que se beneficiaban, los bolichicos, los grandes boliburgueses, etcétera, de los interveñales, los militares que se hicieron los dueños de PDVSA, bueno, entonces también pusieron la torta en ese terreno. Mis amigos, el balance de la calamidad del chavismo, estamos lejos de haberlo hecho todavía, porque los daños ocasionados son irreversibles para algunas materias, y otras sencillamente que nos dedican fácilmente un paréntesis de 15 o 20 años, para poder ver la luz del sol otra vez. Todo eso dependiendo de la capacidad que tengamos de terminar esta pesadilla alguna vez, y de reconstruir el Estado venezolano. Pero eso, como ya lo vemos, dependiendo de estos bonitos discursos de María Corina, o de la trapacería de estos puños de ladronzuelos de Pacotilla, agrupados detrás de Borges, Caprilito y Dios, y Leopoldito, pero es muy difícil que podamos imaginar un futuro luminoso. Pero no es que nos quede mucho de futuro luminoso si contamos con Maduro y Diosdado, agrupados detrás de esa horda de ladronzuelos, también del chavismo. Es que no tenemos suerte, ¿sabes? No tenemos suerte, nuestro destino quedó atado al malandrerío de la cuarta y de la quinta. Pero no sigo porque me voy a poner como Humberto.